el domingo conseguimos un gallito en la expo entonces vamos a bañarlo con esto así para prevenir los grupos es para varias cosas ahí está para lo que es para el fungi, parasitics, microbios y también tiene tree oil eso sirve para la pluma pero si esto nomas se echa aquí el paquete en el balde ya nomas lo lleno a la mitad de agua así para que no esté muy fuerte creo que normalmente le echan como dos galones pero si lo lleno a la mitad sería dos y medio aquí tenemos el gallito que vamos a bañar este viene haciendo un giro cara negra pata media pero la pata de eso la vamos a trabajar y después esto lo agarramos del compa de cresta de oro aquí voy a poner su facebook para los que interesan un gallito así bueno pues nomas se echa aquí en el agua este pues ahorita está difícil porque estoy usando nomas una mano y grabando pero sí pues voy a poner el corazón y